Muy bien, bueno, seguimos en este Developer Voz 2013 Aquí en el Silicon Valley, en el corazón tecnológico de Estados Unidos En Mountain View, en esto que le llaman el Google Play Disfrutando junto a todos los referentes regionales Que han llegado desde Argentina, desde México, de Bogotá y San Pablo A compartir junto a los desarrolladores, junto a todo el ecosistema tecnológico Google Aquí en el Google Play, como les comentaba Y presentar, por supuesto, cada uno de sus proyectos Estos proyectos que hemos generado durante la versión, la temporada 2013 Para las pymes regionales, en un entorno open source Que realmente han fascinado a todo el ecosistema latinoamericano Y que demuestran todo ese talento, ese talento latino Ese talento que nosotros, por supuesto, sentimos en cada parte de nuestra región Y en este preciso momento lo venimos a contar aquí y a disfrutar en el Silicon Valley Reflexión final sobre cómo han sentido, sobre cómo han disfrutado En todo sentido este Developer Voz 2013 Y esta llegada al Silicon Valley Y la verdad que es increíble poder estar visitando cada lugar Pisando cada edificio diciendo Acá se gestó todo, acá nació Decir de golpe estar pasando Y decir, no, mira, este edificio Y arriba de todo está la oficina de Larry Page Yo no imaginaba jamás poder conocer a técnicos de este nivel Y yo creía inalcanzable las pláticas que tuvimos con gente Que sabe lo que está haciendo Que está dentro de Google Fue una experiencia increíble Algo, no solo la parte tecnológica Y no solo Google Pero también interagir con otras personas de otros países ¿Cuál es la visión desde Mendoza al Silicon Valley? Que esa es otra de las historias que te contamos en este Developer Voz 2013 Nico La visión es que acá, la verdad, se está gestionando Toda la tecnología apunta al mundo Es impresionante ver a la gente caminando con los Google Glass ¿Qué tienes para compartir junto a todos los diseñadores Que te están mirando, por supuesto, ahí En esta experiencia de DevBus 2013? No, primero decirles que lo hagan Que propongan cosas Y que vean que se puede llegar lejos Haciendo un diseño limpio y un diseño bueno Vamos a preguntarle a la referente La representante femenina, por supuesto, del equipo Que ha dado, por supuesto, las presentaciones también de forma magnífica ¿Cómo ha sentido este ecosistema de mujeres en el Silicon Valley? La importancia que se le dan, por supuesto, a todo el mundo Y a las mujeres aquí, en este corazón tecnológico del Silicon Valley ¿Cómo lo ha sentido? Las expectativas eran muchísimas Digamos que todas se cumplieron Ahí incluso se sobrepasaron Hay un montón de oportunidades Y lo que tienen son opciones Y lo que hay que hacer es como inscribirse Buscar las posibilidades, que son muchas Y están todas las puertas abiertas La verdad que está buenísima la experiencia Y me trataron de 10 a mí y a todos Y si yo me pediría la Repage Le pediría que me contrate, obviamente, más gente La diversidad cultural Y tener contacto con otras mujeres emprendedoras Acho que es muy inspirador ¿Qué siente un developer también? Llegar acá al corazón tecnológico como lo mismo Y disfrutar y ver a los ingenieros caminando por la calle ¿Cuál es esa visión? ¿Cómo lo sentiste? Es fantástico A la gente que hace los productos que usamos todos los días Es una experiencia realmente increíble Fue un sueño realizado Tenho certeza que vir para Silicon Valley Onde están las mayores cabezas Los mayores cérebros de la computación Tú utilizas la app y del otro lado Hasta la persona que la está construyendo ¿A dónde iríamos en este preciso momento Si tuvieras que elegir técnicamente Y con quién te gustaría hablar como referente técnico? Yo creo que Gmail Tenemos conocimiento de que parte está desarrollada En un lenguaje que ahorita a los desarrolladores Nos gusta mucho, Python Tuve la oportunidad de platicar con un ingeniero Que está a cargo de BigQuery Y nos compartió una gran cantidad de datos Y de consejos Aparte de que gente muy amable Impresionante que haya tantos latinos aquí Y ese es todo el potencial que vivimos aquí En este Silicon Valley Y hay una frase que nos caracterizó A lo largo de todo este Developer Boss Hablamos de cuánta adrenalina tenemos Entonces cerramos este mini resumen Esta despedida del Silicon Valley con esto Y le pedimos por supuesto al equipo de Argentina Que me ayude A la 1, a las 2 y a las 3 ¡Cuánta adrenalina! Muchas gracias No se olviden Desarrolladores Google es su lugar Y cerramos nuestra edición aquí En el último paso en el Silicon Valley Con un fuerte, un fuerte, un fuerte saludo Para toda esa comunidad latente tecnológica Que nos siguió acompañando durante todo este periodo Y que por supuesto lo seguirá haciendo A lo largo de este recorrido del Developer Boss Muchas gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!